La Policía Nacional ha logrado la captura de dos individuos implicados en el asesinato del joven estudiante Camilo Andrés Medina Soto en el barrio Pablo Acuña. Por información suministrada por un comunicado oficial de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, se conoce que los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto Flores Mejía, alias Búcaros, de 26 años de edad, y Cristian David Sánchez Rentería, de 18 años de edad. Además, el comunicado señala que se les indica como presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. El crimen ocurrió la noche del 3 de agosto en el barrio Pablo Acuña, cuando Camilo Andrés se dirigía a su colegio. Los sicarios abordaron al joven en moto y sin media palabra le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte instantánea. El día de ayer se nos presenta un hecho lamentable de homicidio en jurisdicción del barrio Pablo Acuña de la Comuna 7. En una reacción importante de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logramos la captura de dos personas, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego tipo revólver. Las autoridades emprendieron una intensa persecución de los involucrados, que culminó en el barrio Alcázar, donde se lograron las capturas tras un enfrentamiento. Alias Búcaro era uno de los delincuentes más buscados en la región y está vinculado a otros homicidios en diferentes áreas de Barranca Bermeja, incluyendo el caso conocido como colombianito, ocurrido cerca de la UCC en el barrio La Floresta Baja. En el momento de la captura, la policía también inmovilizó una motocicleta tipo boxer y se incautó un arma de fuego tipo revólver. Estamos en el proceso de judicialización, próximos a mostrarles a los medios de comunicación y estamos tratando de esclarecer más hechos donde posiblemente estas personas están relacionadas en estos homicidios. Carlos Mejía, alias Búcaro, estaba siendo buscado por delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, siendo parte del cartel de los más buscados del distrito y del Magdalena Medio.